Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en una nueva versión de nuestro Diálogos Permanentes, Universidad de Humanidades Contemporaneidad, programa organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que hemos tenido ya varios episodios, cierto, y hoy día tenemos el penúltimo episodio del año, y para eso nos va a acompañar la profesora Claudia Calquín Donoso, cierto, de la Universidad de Santiago. Ella es doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos en la línea de diferencia y alteridad, y máster en estudios de mujeres, género y ciudadanía, ambos grados obtenidos en la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora en líneas de sexualidad, estudios de discurso y biopolítica. Bienvenida, Claudia, a Diálogos Permanentes. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Sí, aquí, bueno, vamos a hacer una conversación seguramente muy apasionante a partir de tu trabajo, y quisiera partir planteando algunas cuestiones que formulas en uno de tus textos, donde problematizas la cuestión del protocolo, cierto, que comienzan a instituirse los protocolos, ¿no? Que comienzan a instituirse fundamentalmente a partir del mayo feminista del 2018 en las distintas universidades, pero lo interesante de tu texto, cierto, es que viene a problematizar la misma idea de protocolo, como si la idea de protocolo quedara insuficiente en la medida en que pusieran en juego simplemente una concepción liberal de la mujer, ¿no? Y una concepción liberal del género, ¿no? Y en esa perspectiva quería preguntarte quizás como para abrir, ¿no? Más la reflexión y más allá de tu texto, ¿cierto? Este, ¿cuánto soporta, crees tú, la universidad al feminismo, en el fondo, no? Y al revés también se podría formular, ¿no? ¿Cuánto soporta el feminismo a la universidad? Uf, una, una, qué buena pregunta, Rodrigo, gracias. Sí, yo quisiera un poco situar antes de, o ir respondiendo, ¿no es cierto?, situando el texto también, es un artículo que surge a propósito de esta protocolarización que comienza compulsivamente desde las universidades, ¿ya? A instalarse a propósito de una forma de pensar el abordaje de las violencias, ¿ya? De la violencia sexual, de la violencia laboral, ¿ya? Los cruces que hay entre violencia, entre sexualidad, trabajo, que también es muy interesante, que quizás no lo aborda ahí, pero que también es otro tema, ¿ya? Y a propósito también de cómo si uno evalúa la acción de estos protocolos, pareciera que tampoco ha modificado mucho, ¿ya? Es aquellas condiciones que están a la base, quizás, de la violencia, y que pueden ser muchas y muy complejas, y que tampoco tenemos esa claridad de que efectivamente cómo están funcionando. Yo creo que la violencia en Chile, no sé si se estudia mucho, no sé si hay un interés efectivo, ¿ya? Más allá de constatarla, ¿ya? Y de caer un poco en los viejos discursos, ¿ya? Pero esa complejidad, la verdad, es que el protocolo evidentemente no logra dar cuenta, porque el protocolo lo que hace es simplificar algo que es complejo, ¿ya? Entonces, la idea como de este texto y un poco de la pregunta tenía que ver con esa sospecha, con esa idea de que, bueno, aquí siguen pasando cosas, no se han modificado las estructuras, que le vamos a llamar patriarcales, para ponerle un nombre, ya provisoriamente, tampoco me acomoda mucho la idea del patriarcado, pero para ponerle un nombre ya y quizás sentar un lugar común. Y que eso se mantuvo intacto, ¿ya? Y que yo creo que al punto que llegamos a esta situación hoy día a propósito de los oficios que piden los diputados de derecha y que la universidad no logra posicionarse, no logra dar cuenta, ¿no es cierto? Ya, respecto a una postura, respecto a un posicionamiento, respecto a una lectura, porque ni siquiera se logró leer aquello que estaba detrás de eso. Entonces, es como todo un proceso. Y bajo esta, quizás, esta idea de que los problemas se resuelven vía administrativa, administrativamente. ¿Ya? Y desde ahí yo, también el intento, es que, bueno, el protocolo tiene toda una historia, o sea, yo hay momentos como con la historia del protocolo, de dónde viene esta marca del poder en el fondo, ¿no es cierto? Esta marca del poder cuando el rey está ausente. ¿Ya? Que es muy interesante. ¿Ya? Pero también a propósito de su performatividad y de su performance, ¿no es cierto? Los protocolos de ceremonia, etcétera. ¿Ya? Pero fundamentalmente, en su versión actual, porque es una versión histórica, pero en su versión actual, que tiene que ver con la lógica de la administración de empresas, que tiene que ver con esa lógica neoliberal que hoy día cruza la universidad y que pareciera que asegura la calidad y la resolución de los problemas, ¿ya? Pero reafirmando, ¿no es cierto?, una forma de pensar lo político, de pensar la universidad, ¿ya? Que finalmente es pura gestión, gestión de empresas, con este modelo empresarial, diríamos, ¿ya? Y que se traslada a la universidad. Y desde ahí tu pregunta es bastante interesante, porque es bueno, pues ¿cuál es el lugar, en el fondo, que ocupa el feminismo? No sé si de soportarlo, yo creo que es una pregunta anterior, si efectivamente ocupa un lugar de soporte o de ser soportado, no sé, ¿ya? Pero, ¿de qué modo las demandas feministas evidentemente han sido jalonadas por esta universidad neoliberal, transformadas, ya, transformadas en estos protocolos, en estos documentos, en estas acciones, ya, en estas formas de administración, y pareciera que en el fondo, que lo que está de fondo, y como señala en el texto también, que esa capacidad, ese posicionamiento crítico, ya, pareciera que se va difuminando cada vez más, ¿no es cierto?, en una promesa, ya que a través de la gestión empresarial, vamos a lograr solucionar los problemas de las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que la relación es sumamente problemática. Claro, es como que, o sea, ahí me interesa mucho eso que, dos cosas que planteaste que me parece que son claves, ¿no? La primera, la pregunta acerca de si efectivamente en Chile se ha discutido sobre la cuestión de la violencia, ¿no? A propósito de que hemos estado bombardeados, inundados, ¿cierto?, de una serie de combinaciones a condenar la violencia, ¿cierto?, pero evidentemente esa condena, ese dispositivo tribunalicio, digamos, poco puede pensar la violencia, ¿no? La segunda cuestión me preguntaba si eso está directamente vinculado con el segundo punto que subraya, que tiene que ver con el carácter neoliberal de la universidad, donde justamente ese protocolo se cristaliza, ¿no? La idea de protocolo se cristaliza, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que precisamente esa protocolización de las relaciones universitarias, ¿no?, parece ser una especie de compensación a la falta de crítica, ¿no? O sea, como a la difuminación de la crítica, ¿cierto?, se responde con un problema administrativo, como que la administración funciona como una especie de metonimia para todo lo que difumina al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo te parecería un poco, porque ahí lo que tú, bueno, lo que tú planteas, pero también de alguna manera lo que tú planteas es una exigencia en algún sentido también moderna, ¿no?, en el sentido de abrir el campo de la crítica. Y parecer decir que el campo de la crítica es precisamente lo que hoy día está naufragando, ¿no?, bajo el mismo concepto de universidad que le dio lugar, ¿no?, también a la noción de crítica. Entonces, te quería preguntar un poco, ¿cómo verías esa hebra, no? Digamos, la imposibilidad de pensar en la violencia, es decir, la imposibilidad de pensar en esta violencia, los protocolos y la dimensión administrativa de la universidad neoliberal, ¿no? Sí, sí, es que, claro, es que el tema de la violencia ahí, o sea, si nosotros, y si algunos intelectuales todavía se siguen situando en esta posición bien cómoda de que rechazo a la violencia venga de donde venga, ¿ya? La verdad es que poco vamos a pensar la violencia, ¿ya? Porque la violencia, porque además no hay una violencia, ¿ya? Yo creo que hay violencias, ¿ya? Con todo lo que implica esa pluralización, ¿ya? Y tomársela en serio, ¿ya? Entonces, efectivamente, porque la violencia justamente también es la suspensión del pensamiento, creo, ¿ya? Y del pensamiento crítico. O sea, ahí donde ya no hay pensamiento, ni siquiera no iría a diálogo, yo tampoco creo en esa lógica, sino más bien pensamiento y pensamiento crítico, justamente es donde ahí está la posibilidad de emergencia de la violencia, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de las violencias que ocurren en las universidades, o sea, evidentemente, esta gestión ya no ha venido a solucionar nada. O sea, en el fondo, el protocolo lo que hace, o esta institucionalización, ¿ya? De, del abordaje de las violencias, ¿ya? Efectivamente, lo que hace es taponear las relaciones de poder y las brutales relaciones de poder que hoy día permanecen en la universidad, ¿ya? O sea, porque en el fondo esta suspensión de la crítica también tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que es mantener un status quo, mantener, ¿no es cierto?, ciertas jerarquías, mantener formas de relación estudiante-profesor o entre profesores, ya profesores funcionarios, que están sumamente cruzados, ¿no es cierto?, por violencias estructurales, por violencias de género, por violencias raciales, sexuales, de todo tipo, de clase inclusive. O sea, no hay que olvidar que la universidad sigue siendo ya todavía un espacio de división de clases, de lucha de clases inclusive, muy importante, ¿ya? Que pareciera que se nos pierde bajo esta idea de como de gratuidad, que me pareciera que hoy día la universidad es para todos y todas, pero no es así, ¿ya? Donde las diferencias de clase inclusive cruzan los profesorados, ¿ya? Donde estamos posicionados desde distintos lugares. Entonces, la violencia en ese sentido, y desde ahí que, como digo, esta institucionalización en el fondo lo que es como un taponeo es decir, vamos a llegar hasta acá, pero no vamos a conversar sobre esto. O sea, hablamos de violencias de género, pero no hablamos porque el caso de Lusat, el Consejo Académico, órgano consultivo que está debajo del rector, no hay ninguna mujer, ¿ya? No hay gente joven, o sea, porque aquí no solamente se están cruzando los temas de género, también etarios, ¿ya? Como el espacio de la universidad es el único espacio donde el tema de la adultez mayor, o sea, adulto mayor es un sujeto ya que no tiene nada que ver con la posición del adulto mayor en la sociedad en general, que es un sujeto como la clase política, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esos lugares? ¿Ya? ¿Qué pasa con las luchas triestamentales, por ejemplo? Con los movimientos de estudiantes, ¿hasta dónde la universidad permite que el estudiantado, que los funcionarios tengan una participación más democrática? Entonces, todas esas cosas empiezan a quedar taponeadas, ¿ya? Y más aún, bajo esta idea además de la violencia como hecho, que eso también es lo que me complica. Por eso decía, esto de que la violencia venga de donde venga, es que no es así, porque justamente la violencia no es un hecho. No es un hecho objetivo, ¿ya? Y pareciera que estos documentos, esta institucionalización, hace todo una versión jurídica, ¿ya? De que esto es un hecho, un delito, que es posible de solucionar, al igual que cualquier otro delito, ¿ya? Pero que efectivamente oculta esta condición política de la violencia, estas luchas de poder, ¿ya? Y efectivamente, ¿no es cierto?, estaría ocultando la misma condición de violencia, podríamos decir, de toda institución. ¿Ya? O sea, fundar una institución implica un acto de violencia. ¿Ya? Y pareciera que no, entonces, no, es la violencia hasta acá afuera. ¿Ya? Muy en la lógica casi de la monstruosidad que hablaba Hannah, ¿no es cierto? Ya, muy en esa lógica de estos personajes perversos que hay que castigarlos y hay que sacarlos, ¿ya? Y la institución permanece intacta. Ahora, ¿cómo verías? Porque uno podría pensar, por ejemplo, qué sé yo, si nos remitimos al famoso Seminario XVII de Lacan, ¿ya? O a la misma historia de la universidad en su articulación medieval del siglo XIII, ¿no? Donde la universidad siempre fue una articulación de saber, poder, ¿no? Una articulación de saber, poder, y donde básicamente el poder está legitimado, justificado, en función de las jerarquías del saber, ¿no? Entonces, parece ser que se pone en juego otro tipo de poder, que ya no es el poder, por así decirlo, del amo, así como, digamos, al desnudo, sino más bien un poder mucho más capilar, ¿no? Mucho más gubernamental, mucho más administrativo. Y en esa perspectiva uno podría decir, bueno, la deriva administrativa de la universidad neoliberal pareciera ser un efecto de su propia historia, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que la universidad tendría, por así decirlo, portaría consigo misma, digamos, una racionalidad burocrática, si no la racionalidad burocrática misma, digamos, en su propio acontecer. No obstante, ¿no? No obstante, también porta consigo tensiones internas respecto a esa misma dinámica de ejercicio del poder. Entonces uno podría pensar, bueno, la neoliberalización de la universidad no es otra cosa que la deriva última de esta particular forma de poder que articuló un modo gestional de ejercicio, ¿no? De sus distintos tipos de violencia. O sea, no sé cómo verías un poco esa lectura, ¿verdad? Y cómo te proyectarías como otras posibilidades de universidad también, ¿no? Claro. Sí, es que sabes que ahí, o sea, pensando en este discurso universitario, este poder saber de la universidad. No sé, a mí me complica un poco, ¿ya? Porque en el fondo la deriva que ha tomado la universidad justamente quizás es su revés, ¿ya? Es como, porque a veces digo, ¿qué saber hay acá? No sé que esto es una gestión tecnocrática, ¿ya? Eso yo haría, esa puntualización, ¿ya? Que cuando estamos hablando de estas lógicas de saber poder estamos hablando de ciertas tecnologías que justamente están totalmente desvestidas de ese saber, ¿ya? Eso es lo que a mí me sucede, ¿ya? No pensaría en esta lógica, ya, de cultivo, de mantención, de reproducción de cierto orden a partir de ciertos saberes, ¿ya? Sino más bien, ¿por qué? Porque en el fondo es una lógica neoliberal y es una ontología neoliberal que ni siquiera tiene que producir algo para mantenerse como tal, ¿ya? O sea, esta idea de que las cosas son naturales, que son así, ¿ya? Esta idea de que, por ejemplo, la universidad asume calidad con gestión de empresas, ¿ya? O sea, y pareciera que cuando hablamos de calidad estamos todos entendiendo lo mismo. No hay una definición de calidad, ¿no es cierto? Decimos, a tal punto que los estudiantes llevan en su consigna educación pública y de calidad, ¿ya? Si uno se pregunta de dónde viene la palabra calidad viene de la gestión industrial, ¿ya? Viene de esta idea de que el producto que pasa por la maquinita, ¿ya? Sea igual en todas sus versiones al prototipo original. Eso es calidad. Es reproducción técnica, ¿ya? Lleva a un nivel de perfectibilidad, ¿ya? Pero que no es nada más que pura identidad, ¿no es cierto? Que uno sea lo igual que el otro. Que nada vaya a variar, porque lo que varía yo lo tengo que sacar de la huincha transportadora, ¿ya? De la máquina fordista, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo justamente, la universidad neoliberal justamente lo que produce es eso, ¿ya? Pensando que el saber es una, podríamos decir, no es la naturaleza, ¿ya? O sea, el saber universitario. Pero lo que hace el neoliberalismo es naturalizar, es generar procesos de naturalización y con ello suspender todo el paso de crítica. Porque las cosas son así. Nadie querría que la universidad no tuviera una educación de calidad. Y la educación de calidad se hace de esta manera, a partir de todo, porque el protocolo este de género es uno más de cuántos protocolos tenemos en la universidad. Si es la protocolarización de toda la universidad, ¿ya? Que las rúbricas, que no sé qué, que no sé... Todos estos pequeños dispositivos, que a mí me encanta analizarlo, que son estas pequeñeces, ¿ya? Pero que en el fondo te abren justamente todo un mundo, ¿ya? Pero que efectivamente hoy día no están cuestionados y nadie se atreve a cuestionarlos tampoco. Porque aquí la pregunta es, pienso en Foucault, cuando dice, bueno, hablamos de la crítica, no solo pensar de otro modo, es atreverse a pensar otro modo. Es la actitud crítica. Y pareciera, y ahí yo también, bueno, también asumo ciertos lugares, pareciera que cada vez menos, o sea, cada vez más, perdón, nos atrevemos menos también a hacer esa crítica. A propósito de este sistema protocolarizado que nos tiene a todos, en vez de estar cuestionando, escribiendo, haciendo cosas, conversando como estamos ahora, estamos más bien llenando fichas bajo, ¿no es cierto?, esta burocratización. Pero que insisto, yo... ¿no haría ahí una diferencia con esa burocratización ya de una universidad pública estatal, pero obviamente tal, bajo, ¿no es cierto?, una impronta desarrollista, podríamos decir. Muy distinta a la impronta neoliberal, que efectivamente tiene que ver más bien con esto de este proceso de calidad que en el fondo tiene una lógica sumamente empresarial, industrial, no sé, como desde el lado de la economía. Ahora, pensando en la pregunta de, bueno, ¿cómo hacerlo distinto? ¿Cómo pensarlo distinto? No sé si hacerlo, ¿ya? Yo siempre creo que hacerlo es un proyecto colectivo, ¿ya? Y es mucho más... Bueno, menos planificado, menos controlado, de lo que uno creería. Y mucho más a los... Pero sí pensarlo distinto. Tienso, a propósito de las violencias sexuales en la universidad, pienso en todas las propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con la educación sexista, que tienen que ver con la educación ya transgresora, ¿ya? Estoy pensando en muchas propuestas desde el mundo queer, desde el mundo, ya, desde el mundo negro, desde los feminismos negros, ¿ya? Estoy pensando en un texto muy bello de Bell Hooks a propósito de la erotización, de la educación como una erótica, ¿ya? Estoy pensando como en todas esas propuestas, en Laval Flores, por ejemplo, también, que plantea toda una erótica de la educación. O sea, ¿cómo pensamos la educación y la universidad ya no desde el plano de la gestión, quizás desde este plano de lo erótico? Y el problema es que, efectivamente, lo que viene también a taponear el protocolo con el control, ya, de la relación entre alumnos, entre profesores, estudiantes, etcétera, es justamente también imposibilitar esa erótica pedagógica. Laval Flores se pregunta, ¿acaso la relación pedagógica no es una relación sexual? Y yo creo que pensar en la universidad es distinto justamente también creo que pasa por volver a erotizar esa relación pedagógica que, bueno, desde la base que erotismo no es lo mismo que sexo ni sexualidad, así como comúnmente se entiende, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esa potencia, que tiene que ver con esa vitalidad, ya, tiene que ver con ese erótico, que justamente estos protocolos lo que hacen es deserotizar, el protocolo deserotiza la relación pedagógica. O sea, inclusive, perdón, Rodríguez, inclusive la Verhoek dice, ¿hasta qué punto en el fondo el sistema sexogenérico como está puesto y con todos estos controles impide pensar a sí mismo al profesor como un sujeto erótico? Que se puede erotizar también, ¿ya? Y sabemos desde el psicoanálisis que todo lo que se reprime se va para cualquier lado, entonces, como cualquier cosa. Claro, se va para otro lado. Se va para otro lado. Sí, no, estaba pensando a propósito de justamente esa erótica de la educación, ¿no? Esa educación erótica, pero también una erótica de la educación, ¿no? Pensaba en tu otro texto sobre la ciudadanía biológica, y pensaba por lo siguiente, porque de alguna manera la Universidad Estatal Nacional Moderna de Impronta Desarrollista se articuló fundamentalmente a partir de un programa de las humanidades, ¿no? Se articuló a partir de un pivote imaginario, digamos, de las humanidades, donde las humanidades tenían un lugar bastante importante y político, no solamente, digamos, epistémico, también político, en el sentido de prodigar una concepción antropológica de los seres humanos, una determinada manera, una determinada gramática, por ejemplo, estoy pensando, por supuesto, en Andrés Bello, ¿no? Es decir, la configuración, podríamos decir, de un modo de subjetivación que permitieran la articulación de la república, ¿no? Sin embargo, esa república no fue nunca neutral, ni en Europa, ni en América Latina, y esa universidad, por lo tanto, en cuanto a su pivote, ¿no?, de saber poder, tampoco fue neutral, sino que estuvo, bueno, digamos, aceitó al mismo tiempo procesos de colonización, que son bastante importantes, que no podría haber, qué sé yo, desde la literatura de Said, o incluso antes, desde Fanon, ¿cierto?, pensar, problematizar ese lugar que tuvo, no solamente la universidad, sino que las humanidades, ¿no?, en particular, con esas concepciones antropológicas. ¿Qué te parecería a ti, o sea, cómo piensas la cuestión de las humanidades, digamos, hoy, no solamente en el retroceso que ello implica, sino precisamente a partir de esta erótica de la educación que estaba planteando, y de este concepto de ciudadanía biológica. Te lo pregunto porque el concepto digamos clásico, moderno de ciudadanía está sentado efectivamente en una concepción antropológica muy específica del hombre en cuanto sujeto, ¿no? Y, ¿de qué manera? Hago una cita de uno de tus textos, ¿cierto?, que me gusta mucho el énfasis que le pones en distinguir lo ondular de lo lineal y en situar, digamos, la cuestión de los grupos oprimidos, ¿no?, como un punto relevante, dice, las ciudadanías biológicas no obedecen a un nuevo estadio de la historia de las ciudadanías o de los derechos humanos, ¿cierto?, como se puede entender en la idea de la existencia de las generaciones de derechos en la literatura académica, entonces ahí es como un desplazamiento, ¿no?, sino que más bien revela como la construcción de la ciudadanía es un proceso ondular más que lineal y en el que cohabitan distintos grados de desarrollo que dependen de los grados de participación de los grupos oprimidos, de las maneras en las que se despliegan las relaciones entre el hacer vivir y el dejar morir, ¿no?, ¿en qué medida esas ciudadanías biológicas presuponen, ¿no?, la inventiva de otras humanidades, ¿no?, o sea, como pensando, ¿no?, en esa línea, ¿no? Sí, 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 claro, bueno, un poco varias cosas acá la pregunta, claro, o sea, efectivamente pensar el rol de la universidad en la construcción de la república y la construcción de la nación, ¿ya?, del estado-nación también, o sea, como desde esas dos aristas y todos sus ejercicios de exclusión en el fondo, ¿ya? También te lo pregunto, te lo pregunto también, Claudia, por, bueno, por la propuesta de varios sectores desde la convención constitucional, ¿no?, que está vigente, ¿no?, muy potentemente, de pensar el estado de Chile como un estado plurinacional, ¿no?, entonces, también, que eso implica también una una transfiguración de las humanidades, ¿no? Claro, claro, Sí, claro, pensaba, por ejemplo, en, claro, o sea, me hablabas de, bueno, la literatura es ahí, de Fano, yo también pensaba en la literatura de Mojante, de la Chandra Mojante, y justamente cuando, hay también otro lugar que ahí, justamente, ella habla del bajo los ojos del occidente, esta idea de estar bajo, una cosa entre construcción del otro, pero como en esta lógica inclusive casi panóptica, ¿ya?, yo también lo entiendo, ¿ya?, entonces, también la universidad, ¿cómo ha participado de este proyecto?, ¿ya?, pero también en esta lógica de construcción de un sujeto X, de un sujeto moderno, como decías tú, muy basado en estos ideales, ¿ya?, y los ideales ilustrados de la razón, ¿ya?, y de la mayoría de edad, diría yo, ya, entonces, es un sujeto que, claro, que se construye a partir de un ejercicio de exclusión, pero de varias subjetividades, o sea, un sujeto que por algo se describe cuando se dice, bueno, este sujeto, hombre, burgués, adulto, no es una suma de categorías, sino que efectivamente, esto ha dado pie, ya, pero a distintos ejercicios, y efectivamente, las humanidades han cumplido un rol ahí, fundamental, en términos de esa construcción de sujetos, ¿ya?, en términos de cómo se fundamentan, ¿no?, ciertas relaciones, y también cómo se piensa, insisto, también como las humanidades como un espacio elitista, ¿ya?, considerando que la universidad también ha ido coaptando, o hemos, y claro, como académicos, estamos adentro de eso, como académicas, ya coaptando, la idea también de academia, si en Chile las academias no solamente eran los espacios universitarios, ¿ya?, o sea, estaban todos lo que eran los ateneos anarquistas, ¿ya?, o sea, toda esa academia que se construye a partir de los movimientos populares, ¿ya?, donde se crea la novela social, ¿en dónde parece, no es cierto?, una serie ya de formaciones culturales que son, y que cada vez más efectivamente, ¿no es cierto?, fueron perdiendo fuerza a medida que las humanidades académicas universitarias iban tomando más fuerza. Entonces, ahí también hay una tensión, que cuando hablamos de humanidades, ¿de qué humanidades estamos hablando?, ¿ya?, del espacio elitista de la universidad, las humanidades son privilegios o son propiedad de la universidad, ¿ya?, pero, por otro lado, esa crítica a ese elitismo, ¿ya?, hoy día también se nos vuelve complicado, porque en el fondo es también defender que es el único, es decir, es el único espacio que hoy día también queda para la humanidad, este espacio elitista, ¿no es cierto?, cerrado, que sigue siendo cerrado, ¿ya?, pero es el único lugar pensando en que efectivamente la lógica neoliberal lo que ha hecho justamente es arrebatar la cultura popular, ¿ya?, entonces, pienso, o sea, yo pienso en una lógica inclusive personal, nieta de obreros, ferroviarios, me recuerdo, los ateneos ferroviarios, como la gente se juntaba, es que obreros literatos, obreros escritores, obreros historiadores, inclusive, por formación, ¿ya?, pero que hoy día no está, se ha perdido, o sea, parte de ese proyecto desarrollista también tuvo, y se perdió también eso, entonces, esas humanidades, ¿ya?, que podríamos decir, esas humanidades del pueblo, también desaparecen, porque en un espacio donde hoy día efectivamente la cultura, y sobre todo la cultura popular, cada vez más, o se está recuperando, creo yo, a partir de los procesos sociales, ¿ya?, ¿cómo hoy día la cultura emerge en medio de las protestas, emerge, ¿ya?, pero a partir de ahí, pero no como una cuestión, ¿no es cierto?, como un lugar más común, como un espacio más común, un espacio más amplio, sino que todavía ha reducido, ¿no es cierto?, a ciertas acciones políticas en particular, ¿ya?, entonces, ahí yo, claro, uno dice, bueno, esta crítica a las humanidades elitistas, bueno, ¿qué lugar ocupan hoy frente, ¿no es cierto?, a la desaparición quizás de las humanidades, o sea, donde esa dialéctica entre estas humanidades y estas otras, cada vez me pareciera que ya se está perdiendo en favor, ¿no es cierto?, de una deshumanización, justamente, ¿qué es lo que nos pasa con la lectura humanista, con la crítica humanista, también quiero tomar desde ahí, o sea, estamos cuestionando el humanismo, pero por otro lado estamos asistiendo a una lógica deshumanizadora total, ¿no es cierto?, que nos pone en una tremenda disyuntiva, ¿ya?, que nos hace pensar, bueno, en nuestra superación del humano, ¿ya?, es una versión, ¿en qué versión es?, en esta versión neoliberal que no le interesa tampoco el humano, ¿ya?, que también lo quiere superar, a favor de la máquina, a favor de la gestión, a favor, estamos en otra posición de ese pobo humano, entonces, como el pobo modernismo, ¿no?, o de derecha o de izquierda, hay que aclarar esto, ¿ya?, entonces, en ese sentido, claro, o sea, esta humanidad, y a propósito de la ciudadanía biológica, ¿ya?, que efectivamente, ¿por qué digo que estamos en un estallo?, porque la ciudadanía supone un sujeto político, ¿ya?, y lo que estamos asistiendo es que justamente hay una despolitización del sujeto en favor, ¿ya?, de esta vida biológica que podríamos pensar esta vida nuda, ¿no es cierto?, ¿ya?, esta vida nuda que lo vemos en el plano, por ejemplo, del plano de la salud, en el plano de inclusión, en el plano de los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿ya?, que efectivamente, ya la politicidad del derecho, la politicidad de la ciudadanía, cede en favor, ¿ya?, de este mundo biológico mercantilizado, ya estoy pensando en los trabajos, no sé, de la Melinda Cooper, ya de gente que está trabajando esta idea de la vida biológica como plusvalor, o sea, como mercado de ADN, mercado de genética, y donde el ciudadano, además, solo en su condición biológica, el sujeto en su condición biológica accede a la ciudadanía y no en su condición política. Claro, cuestión que ha sido muy enfatizada ahora por el contexto pandémico, ¿no? Claro, claro. Tiene súper ejemplo el propósito también de esto, el trabajo de Fasan, de esta idea de la lógica del sufrimiento, ¿ya? O sea, también, o sea, tienes por un lado esta lógica biológica pura, ¿ya?, pero por otro también tienes esta lógica, esta vuelta a la pastoral, esta lógica, así, de la piedad, ¿ya?, de que sujetan en el fondo los derechos acceden a través de ese sufrimiento, estamos terminando la teletón, o sea, que es un caso más, el Estado también funciona en esa lógica, ¿ya? Entonces, desde ahí me parece que, claro, que estamos en una encrucijada de, en el fondo, decir, bueno, estas humanidades que han servido para la reproducción social, para la reproducción de una elite, ya, estas humanidades universitarias, ¿no es cierto?, que cada vez más han tomado el espacio, todos los espacios, ¿ya?, pero por otro lado estamos frente a esta otra lógica totalmente deshumanizadora en términos de, de humano político, en términos de, de la politicidad del, del mundo humano. Sí, me preguntabas si, si esa, esa, esa disyuntiva, ¿no?, de, es más o menos el mismo punto que, que tú recalcabas hace un rato atrás respecto de, la aparición de un reverso, ¿no?, de, digamos, de la emancipación del neoliberalismo como el reverso, digamos, de la universidad moderna y su talante desarrollista, uno podría pensar, bueno, el humanismo moderno, clásico, que dio lugar a la universidad desarrollista o el estado desarrollista, digamos, hoy día experimenta un reverso que justamente ya no es la persona sino la no persona, como diría Ben B, ¿no?, la idea benbeniana, ¿no?, de, hemos devenido negros del mundo, ¿no?, como, o sea, un poco, nuevamente nos enfrentamos con ese reverso que entre otras cosas era también el reverso colonial, digamos, el reverso colonial no dicho del proyecto de la república, ¿no?, del proyecto de la universidad moderna, mientras se cultivaba, digamos, las más altas refinadas humanidades, esas humanidades estaban atravesadas también por los procesos de exterminio colonial masivo, digamos, ¿no?, no sé si puedes abrir un poco más de, 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 de tu trabajo ahí, en esto que nos queda, ya nos quedan como cinco o diez minutos. Ay, espera. Sí, claro, o sea, claro, acá, y no solo lo lo pondría en el plano de las humanidades, sino que del saber sobre, el saber sobre los humanos y sobre las sociedades, porque aquí ya también incluye a la ciencia social, ¿ya?, de cómo también se han alimentado estos saberes, ¿ya?, por ponerle, bueno, coloniales en este caso, ¿ya?, pero también que se han alimentado o que han dialogado fuertemente con las ciencias sociales en términos de que también aparece como todo un régimen de veredicción, en el fondo, que es un régimen de veredicción científica, o sea, ya no solo, ciertos saberes que también tienen un, en el fondo, un estatus de verdad, ¿ya?, y en ese sentido, este registro colonial, ¿ya?, que hasta qué punto la universidad también se ha hecho cargo, ¿ya?, o sea, yo creo que no nos hemos hecho cargo de eso, más allá de darle becas a la gente por ser indígena, ¿ya?, y está, ¿ya?, o sea, no, no, o sea, bajo esta impronta esta gestión de la diferencia bajo la lógica de la interculturalidad, ¿ya?, y que me parece que también hay algo de ello en la lógica de la plurinacionalidad, porque en el fondo también plantea esto de hagamos un Estado o conformémonos como un Estado plurinacional, o sea, multipliquemos la nación, pero no pongamos en cuestión el Estado-Nación, y la historia del Estado-Nación, o sea, de cómo se ha construido ese Estado-Nación, ¿ya?, que ha sido en base a violencia, que ha sido en base a despojos, ¿ya?, que ha sido en base a todas las formas de genocidio simbólicos, biológicos, ¿ya?, epistémicos, etcétera, etcétera, un poco todo lo que ha trabajado la teoría colonial, y sobre todo también la teoría colonial pesado ya desde los campos ya desde el mundo maguche, ya desde la frontera, en el fondo, ¿ya?, entonces, efectivamente, aquí el tema es, bueno, ¿cuál es el relato que se construye también?, ¿ya?, o sea, a propósito también de esta Universidad Nacional, pienso en las universidades del sur, ¿ya?, o sea, ¿cuál es el lugar que cumplen, que tienen los jóvenes ahí, ya en estas universidades, en estos territorios, ya, que además, que es donde el racismo está sumamente instalado, ¿ya?, o sea, donde en la Araucanía, un lugar donde Gánatas, ya, lejos, en donde existe una sociedad y una universidad marcada por colonos y por mapuches, ¿ya?, y por colonos y por indios, ¿ya?, o sea, en esta lógica, ¿no es cierto?, de esa exclusión, ¿ya?, radical, entonces, ahí también, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y qué consiste esa plurinacionalidad?, me pasa lo mismo que con calidad, como esos significantes que, ¡guau!, que están vacíos, o que ha sido vaciados, ¿ya?, porque tienen su contenido, pero el problema es que pareciera que no queremos escuchar, ¿ya?, entonces empiezan a circular, ¿ya?, y efectivamente, no se está poniendo en cuestión, justamente, ¿ya?, o sea, ¿hasta qué punto se quiere dialogar?, efectivamente, aquí ya me voy a pasar directamente, ya que quedan cinco minutos, tres minutos, ¿ya?, directamente, o sea, la situación, ¿no es cierto?, del Walmapu, o sea, el diálogo está con el Estado, pero el diálogo está puesto con las comunidades autónomas, ¿por qué se dialoga para un lado y no se dialoga para el otro?, o no se escucha para el otro, ¿ya?, entonces, para mi gusto, ¿qué es lo que hace esta plurinacionalidad?, ¿no es acaso reafirmar esa estabilación?, ¿ya?, ahora, si me dices ¿cuál es la alternativa?, tampoco lo sé, si las autonomías tampoco, las autonomías te plantean una serie de interrogantes que podríamos estar hablando una semana de eso, ¿son estados también?, es una utopía de producir otro estado-nación, ¿ya?, también, toda una discusión acerca de la pureza, ¿quiénes son los mapuches?, toda una discusión que se está dando hoy día, ¿ya?, pero lo importante a mi gusto es que la universidad más que tomar posiciones a priori justamente es abrir el debate y dar posibilidad para que esas voces que no están hoy día en la universidad, ¿ya?, puedan tener ese espacio. Bueno, tremendo, Claudia, de verdad que ha sido una conversación tremendamente interesante, súper profunda, se nos ha pasado ya la hora, ¿no?, de 45 minutos, ¿no?, que hayas venido a diálogos permanentes en esta penúltima versión que tenemos por lo menos en este año, así que, bueno, seguiremos súper pendientes de tu trabajo, que me parece que es un trabajo muy clave, muy interesante, tus reflexiones son bastante, me parece, vivaces, ¿no?, y muy precisa, además, así que te agradezco muchísimo, hemos trabajado humanidades, universidad, y, bueno, terminamos en el Estado, ¿no?, la privación de la nacionalidad, el Estado, no sé, un abrazo y muchas gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí en Diálogos Permanentes, nos vamos a ver ya a finales de diciembre en el último capítulo, muchas gracias, chau, chau. Muchas gracias, Rodrigo, adiós. Adiós. Adiós.